Saludos, muy buenos días, gracias, mil gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, un día no laborable, pero con muchas actividades conmemorativas del Día Internacional del Trabajo que se celebra hoy. Y tenemos para analizar ese tema, para hablar de ese tema, tres distinguidas personas que provienen del movimiento sindical y que han jugado papeles estelares en la lucha sindical en las últimas décadas en la República Dominicana. Se trata de Rafael Santos, quien ahora es director del Infotep, pero Rafael Santos fue presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Fue también dirigente de la Central General de Trabajadores y un hombre considerado como intelectual de la clase obrera en su momento. Está con nosotros también Eulogia Familia, una de las poquísimas mujeres que han trascendido en el tiempo en el movimiento sindical y que se mantiene firme. Ahí ella forma parte de la CENUS, que es la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, una de las centrales sindicales existentes en el día de hoy. Y don Gabriel del Río. Gabriel del Río es el secretario general, presidente, así se llama presidente, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Andera Cristiana. La entidad sindical más vieja que tenemos en la República Dominicana actualmente. Y don Gabriel estaba al frente de esta organización y de la lucha del movimiento sindical durante estos tiempos. Para nosotros es un privilegio tenerlos aquí para que nos ayuden a entender lo que está pasando hoy y lo que podría pasar mañana del movimiento sindical. Bueno, precisamente vamos a pedirle que en esta primera ronda podamos iniciar haciendo una panorámica de cómo encuentra este día a los trabajadores y a las trabajadoras dominicanas. Un día que históricamente se utiliza para movilizaciones, para reivindicaciones, pero también para pasar balance. Me gustaría justamente iniciar con Gabriel del Río. Bien, muchas gracias por la invitación en este día tan importante para el mundo del trabajo, como es el primero de mayo. Y agradecemos esta oportunidad de poder estar con ustedes y con nuestro país en este encuentro. El mundo del trabajo en nuestro país tiene mucha complejidad, pero nosotros podemos decir que hemos avanzado a pesar de las dificultades. Es un tema siempre vital para nosotros, preocupante de la libertad sindical, que es el gran problema fundamental. Pero a pesar de las limitaciones que hemos tenido con la libertad sindical, avanzamos, trabajamos y hemos tenido la oportunidad de avanzar en muchos aspectos importantes. Nosotros sabemos que hoy día en nuestro país tiene un problema de salario muy bajo, salario que no nos permite avanzar en el sentido general. Eso pega a la seguridad social para las pensiones. Las pensiones serán muy bajas en función de los salarios que tenemos. Eso pega a la situación que tenemos hoy día. Tenemos muchos problemas, pero tenemos que admitir que en los últimos tiempos hemos logrado aspectos importantes, como es dos aumentos de salario en este gobierno. Y eso es digno de reconocer que hemos avanzado en ese proceso. Tenemos todavía pendiente todo el problema salarial de los empleados públicos y los pensionados para mejorarse. Pero las tres centrales sindicales estamos trabajando con mucha firmeza, con mucho entusiasmo y hemos avanzado en ese proceso de acercamiento de las tres centrales. Y eso nos ayuda porque tenemos un proceso de unidad programática que trabajamos juntos, avanzamos juntos en todos los temas fundamentales, como es el tema del Código de Trabajo, de Seguridad Social. Y sobre todo hay un aspecto importante que nosotros queremos resaltar, que es la posición de Luis Miguel de Trabajo, de hacer posible un cambio importante en un pacto por el salario, que permita realmente alcanzar el problema que tenemos actualmente, salarios bajos, costos de vida muy altos. Entonces hay que ir avanzando en ese proceso y podemos decir con mucha certeza que en el último aumento salarial pudimos lograr sobrepasar lo que es la inflación. Dentro de esa visión que ha tenido nuestro presidente de la República de avanzar para un salario que se acerque, salario real, para que los trabajadores podamos alcanzar realmente posibilidades de vivir con dignidad como persona humana, como hijo de Dios. Porque ese es un gran problema que tenemos en el mundo del trabajo hoy día. El movimiento sindical sigue en esas luchas para alcanzar procesos importantes, para mejorar y tenemos que decir con muchas posibilidades reales del avance que hemos tenido en la formación técnico profesional, que para nosotros ha sido muy importante esa formación y sobre todo aquí tenemos a nuestro Rafael, a partir de su dirección como IFOT, hemos avanzado en ese proceso de la formación profesional que es fundamental para el desarrollo del país y para el movimiento sindical. Porque si no tenemos formación técnico profesional, el país por más vueltas que le demos nos podrá avanzar. Y nosotros nos sentimos orgullosos y siempre lo decimos porque fuimos los creadores de Infotec y por eso nos sentimos siempre orgullosos de esa labor que se viene realizando en Infotec, sobre todo a partir de la creación, de la dirección de nuestro Rafael Santos. Pero ese movimiento sindical avanza... ¿Ese es de ustedes? ¿Cómo? ¿Rafael Santos es de ustedes? Sí, claro, el nuestro y sigue siendo nuestro, porque es un dirigente sindical permanente y es nuestro gran inspirador en muchísimas cosas. Bueno, Eulogia, ¿cuál es su balance? Retos, desafíos. Gabriel ha hecho una introducción. Muchas gracias por traernos a este programa hoy en solidaridad con el primero de mayo. Tengo que rescatar que el 28 de abril se conmemora el Día de los Trabajadores Caídos, en homenaje a aquellos trabajadores que caen por accidentes de trabajo y situaciones que tienen que ver con su seguridad. Bueno, rescatando un poco lo que dice Gabriel, estamos de acuerdo en el planteamiento. Los problemas de los trabajadores persisten, libertad sindical, salario insuficiente, costo de la vida y de las trabajadoras. También hay una conjunción de problemas que no tienen una solución concreta en el momento. Ahora bien, hay algo que sí nosotros estamos reconociendo y es que en esta coyuntura política hay un espacio de tratar los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Hay un espacio que el presidente de la República ha creado y con sus funcionarios del área laboral, con el ministro de Trabajo y el compañero Rafael Santos de Infoté, que conlleva a que los problemas de los trabajadores se han tratado. Inclusive el presidente muchas veces presenta preocupaciones por las condiciones de los trabajadores, como en el ámbito salarial, que ha sido muy persistente en esto, no solo en los aumentos de salario, sino que criterios de que hayan salarios que se ajusten a la realidad del costo de la vida de los trabajadores, aunque no lo hemos alcanzado. Pero nosotros este primero de mayo estamos conmemorando el primero de mayo por un nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social implica una serie de discusiones de reforma a la seguridad social y protección de inclusión e igualdad de mujeres, jóvenes y sectores tradicionalmente excluidos de lo que es la protección laboral y social. Ese nuevo contrato social que implica también esa discusión por un salario vital, pero también el contrato social implica una política de cuidado para las cuidadoras y cuidadores, pero también de protección para la población en general, que ya de hecho desde el gobierno se ha iniciado un sistema de cuidados, se está trabajando en esto. Pero con muy pocos recursos. ¿Ah? Y todavía muy incipiente, apenas en dos municipios. Perdón, estoy diciendo que se ha iniciado, no que está en práctica. Se ha estado armando, aquí no hay una política de sistema de cuidado, no la hay. Aunque hay muchas entidades de cuidado, pero no hay un centro de dirección del sistema. Entonces lo que estamos hablando es que ese nuevo sistema de cuidado que se está ensamblando y que inclusive ya Infotel tiene algunas prácticas en la formación para el programa, por ejemplo, Súperate de cuidadoras. Ahora, lo que nosotros abogamos por un sistema de cuidado que conlleve protección a las personas que trabajan, a las cuidadoras y también que las personas sean bien cuidadas. Eso es todo un armamento que hay que hacer en una discusión que se tiene que ir armando entre el movimiento sindical, sociedad civil y el gobierno como ya ha iniciado. Lo que nos parte en este sistema que se ha iniciado desde el gobierno es que no impacta todavía, no involucra al sector privado. Y los cuidados tienen que ir al sector privado para que las trabajadoras y los sindicatos y los trabajadores puedan incluir en la negociación colectiva la protección de los cuidados. Lo cuidado es un asunto de seguridad social, no es un costo económico que va a ser para la empresa una carga, es la seguridad social la que tiene que asumir todos los cuidados. También las licencias de paternidad aumentadas ya en el sector público están los 15 días para los padres, pero nosotros aspiramos y nosotras que en el Código de Trabajo hayan reformas, que eso se amplíe e igualmente la licencia de maternidad, que actualmente es de 14 semanas, pero el convenio dice mínimo 14 semanas, pero suele ser llevada a 16. Y todo esto es un aspecto de la seguridad social. Ahora, la coyuntura política nos ayuda la apertura al diálogo social y también tener aliados como el compañero Rafael Santos, que es un mediador como quien dice que no deja posibilidades, tiene todas las posibilidades, la abre para buscar soluciones siempre a los trabajadores. Habrá que candidatearlos, Rafael Santos. Bueno, vamos, vamos. Y vamos precisamente a escucharlos. Era una toda la posibilidad y desde luego el ministro de Trabajo que tiene, también ha venido ejerciendo una política laboral de que los trabajadores, el gobierno y los empleadores dialoguen respetando el tripartismo, que era una de las cosas que aquí no se cumplía mucho. Don Gabriel y Eulogia, han centrado su discurso en reconocer la pedida de los trabajadores. Imagínense Rafael Santos. Sí, que es la parte oficialista. Vamos a ver su mirada, Rafael. Sí, hoy justamente, hoy, después que terminemos este panel, vamos al acto de conmemoración del primero de mayo, que será un acto donde el presidente de la República estará presente. Es uno de los pocos presidentes en el mundo que va a un meeting de trabajadores donde sabe que le van a tirar consignas de aumento salarial, seguridad social. Y el presidente no le teme. Por el contrario, cuando yo le sugiero o el ministro de Trabajo que mande una declaración, dice, no, mejor la llevo yo. Y por eso, hoy, primero de mayo, el presidente, a media mañana, estará compartiendo con sus amigos, los trabajadores. Y yo quiero decir algo, que es algo que es importante, porque realmente una gente puede hacer una pose. Incluso yo he visto personas que van a un barrio pobre y simulan que están comiéndose un pedazo de guineo, de plátano, del plato del pobre, y después se lavan la boca y la mano. Yo conozco al presidente Abinader, porque me ha tocado trabajar en su proyecto político desde el año 2005, que era pilo de senador. Y yo sé que ese amor que le tienen a los trabajadores lo aprendió de un patriota que fue su padre, que fue contralor del gobierno de Camaño. Y entonces, en ese sentido, el presidente tiene un criterio, que el salario tiene que ser algo más que el pago nominal. El presidente Luis Abinader entiende que el salario tiene que cubrir otra faceta de la vida del trabajador, que tiene que garantizar que el trabajador pueda tener una buena vivienda para su familia, alguna mesada para la diversión social de sus proles y de su mujer, o de su esposo. El salario social es algo más que el salario nominal. Ese es un criterio de Luis Abinader. Entonces, yo digo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque en el 1864, la Asociación Internacional del Trabajo lanzó una lucha por las ocho horas de jornada laboral. En ese tiempo se trabajaba de sol a sol. Podían ser doce, catorce horas. Entonces, esa consigna de la Asociación Internacional del Trabajo asumió un movimiento sindical de los trabajadores norteamericanos. Y en Chicago, en 1886, luchando por la jornada de ocho horas, se produjo un incidente con la policía de Chicago, por el cual apresaron a cuatro líderes que fueron condenados a la orca. Ese es el motivo por el cual celebramos el primero de mayo los mártires de Chicago. En el único país del mundo donde no se celebra el primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores es en Estados Unidos. Porque ellos, al igual que los judíos, todavía ellos no aceptan que Jesucristo era el Mesías, los judíos. Y por tanto, ellos no se sientan culpables de haber crucificado a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues Estados Unidos no quiere aceptar que por ellos haber martirizado a estos líderes sindicales, el primero de mayo se hizo el Día Internacional del Trabajo en la primera resolución que tomó la OIT cuando se funda, en el 1918. ¿Y se está celebrando en el momento? Que hoy se celebra, pero no es común que un presidente se meta al fuego cruzado de un acto popular con... Pero parece que ahí no va a haber fuego cruzado. No, quiero decir... No, no, quiero decir que hay que reconocer dos cosas. Dos cosas que es lo que yo quiero destacar. Una dirigencia sindical dialogante, madura, que ha tenido decencia en el planteamiento de sus demandas, y un presidente y un ministro de trabajo, que no le temen a los trabajadores. Por eso, creo que hoy podemos decir que hay buenas nuevas. Porque mucha gente entiende que la clase trabajadora merece disfrutar del crecimiento económico que ha tenido la economía dominicana por más de 50 años, que siempre ha sido de un 5%. Incluso ahora, que dice el Fondo Monetario Internacional, que dice la CEPAL, que el crecimiento va a ser de un 1.5%, por la crisis de la guerra, por los temas económicos internacionales, en República Dominicana será la excepción, va a crecer, por lo menos va a crecer un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de ese derrame de la economía, y cómo se puede dar a los trabajadores ese derecho, para que sean parte del banquete de las bondades, a través de una educación de calidad, de una seguridad social justa, de una política de pensiones y jubilaciones que proteja desde el vientre hasta la tumba. Es decir, que nosotros debiéramos poder distinguir a un demagogo de un hombre sincero, a uno que pudiendo haber resuelto muchos problemas cuando fue presidente muchas veces, hace un acto para los trabajadores, o el día de los trabajadores, y a otros que, sin estar obligados a ir a un acto de sindicalista, estará presente hoy, en el acto de los sindicatos. Tenemos que hacer una pausa, damas y caballeros, para luego continuar con este interesantísimo conversatorio en el que participan Rafael Santos, Eulogia Familia y don Gabriel del Río. Vamos a pausar, y cuando volvemos, hay dos temas que yo quisiera que abordáramos en la segunda ronda. Uno tiene que ver con la seguridad social, y los límites que ha tenido el sistema de seguridad social para los trabajadores, y el otro es lo cuentapropistas, los trabajadores por cuentas propias, que son la mayoría, según dicen los datos, y cuál es su situación, y cómo caen un día como el de hoy. Vamos a pausar, y ya ustedes saben que el plato es fuerte. Continúo.